Hola, ¿qué tal, bellos humanos? El día de hoy nos encontramos en un enlace directamente desde La Repepena. Mi nombre es Samantha León y vamos a entrevistar a Jorge Antonio Muñoz. ¡Acompáñenme! Hay jarachos destacados que persiguen sus sueños, han trabajado y generado trabajos. Esto es Emprendedores. ¡Sí se puede! Hola, ¿qué tal, Jorge? Mucho gusto. Para iniciar la entrevista vamos a hacer un pequeño report. ¿Cuál es el libro que a todo mundo le gusta y a ti no? La Saga de Crepúsculo. Así es. A mi esposa inclusive le encanta La Saga de Crepúsculo, pero el primero lo leí, los demás ya no. Crónica de una muerte anunciada. Es un libro que a mi mamá le encanta. Yo lo leí dos veces, pero simplemente no pude enamorarme. Jorge, ¿podrías platicarnos más acerca del Maestro de la Bestia, por favor? Es un libro de fantasía épica. El libro está ambientado en el fantástico reino de Helkish, donde habitan diversas tribus, todas con diferentes habilidades. El título del libro hace referencia a un misterioso personaje, el cual quiere despertar un antiguo poder. Este poder lleva dormido muchos siglos y es capaz de traer gran destrucción al reino. El libro también relata la historia de Koh, un personaje que hace referencia al héroe de aquella lejana ciudad, el cual sabe que sobre sus hombros descansa el destino del reino. Y esa misión lo puede llevar a la muerte, pero aún así, él se esfuerza por cumplir este destino. ¿Cómo fue que empezaste ese hábito tuyo de escribir, incluso de dibujar? Yo de joven, bueno, de toda la vida, me ha encantado el dibujo, desde que era muy pequeño. Con el paso del año siempre quise, era como mi deseo, mi ilusión cuando era adolescente. De los X-Men, por ejemplo, ¿no? Tenía la colección y yo quería hacer algo similar. Este es el mapa del libro del reino Hell, que te comentaba hace un momento. Y son 300 páginas y tiene 17 ilustraciones. Bastante. Todas las ilustraciones también fueron hechas por mí. Sin embargo, tenía este deseo, ¿no? De realizar una historia, de llevarla a cabo, de contársela a la gente. Más adelante tomé un curso de escritura en la Universidad de Brigham Young. Vaya. ¿Tiene algún comentario para todos aquellos artistas que quieran incursar en este mundo? Yo siento y pienso que todas las personas tenemos algo que contar. Yo les invito a que escriban, que diseñen, que pinten, que creen para ustedes. Y una vez que esta obra esté terminada, entonces la compartan con alguien de confianza. Y van a ver que realmente es una joya. Y quizás más adelante se puedan animar a tenerlo así, en algo físico. ¿Dónde podemos encontrarlo? Eso lo pueden encontrar en la librería English Textbooks, que está ubicada en la calle Mario Molina, número 387, entre Madero y Cinco de Mayo. En las diferentes plataformas, como Google Play Libros, como iBooks, como Amazon, como Saxo de Público, quedarán atrapados con la historia dentro de esas páginas. Hermanos, esto ha sido todo por este enlace. Besos. Muchas gracias a Fanny Raffour por regalarnos un like y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal!